Bienvenidos a, como decía, al certamen de Mr. Gay Like España, que es, por cierto, el único certamen valedero para representar Mr. Gay Mallorca 2012, quien va a participar en la final de Mr. Gay España, que será el próximo día 29 de junio en la Plaza de Callao de Madrid, frente a más de 15.000 personas. O sea que si esta noche está la plaza así, imaginaros cómo se pone el 29 de junio la Plaza de Callao en Madrid, donde desfilará el finalista que esta noche obtengamos aquí, en esta maravillosa Plaza de los Pinos. Tenéis una localidad que es maravillosa. Un aplauso para vosotros, por favor. Bueno, si queréis, mil dojos. Es nuestro candidato número uno. Se llama Agustín Álvarez. Tiene 21 años y es monitor deportivo. Un aplauso para él. ¡Aplausos para nuestro candidato número dos! José Andrés, José Andrés Novena, 25 años. Mira, este es compañero mío. Periodista. Aplausos para él, que le encanta comer helados y se considera un friki de los temas. Tiene 23 años y es cantante que se prepara a Eurovisión esta noche. ¡Aplausos para él! ¡Suscríbete! ¡Oye Miguel! ¡Oye Miguel! ¡Francisco Reu! Tiene 22 años y estudia medicina Para todos los que tenéis Facebook, Sisto Reus ¡Aplausos para él! A ver, doctor, Rafael Paternino Tiene 23 años, estudia hostelería y turismo Rafael trabaja en el aeropuerto Tiene 28 años y es modelo y camarero Lo que más le gusta a Antonio es ir al gimnasio, viajar Y sobre todo disfrutar de la familia Un aplauso para él Se llama Gonzalo Jarao Es camarero, por cierto, del bar Picarelli ¿Le damos un aplauso? Es condenado Es condenado Es condenado Es condenado Es condenado Es condenado Gracias en el primer opción, a ver, al aplauso también para él Gracias, Ricardo Seguimos con nuestro candidato número 8 Tiene 23 años Y Trabaja en la empresa más importante de este país El paro Un aplauso para él El número 9 Vicente Francisco Berasar Tiene 27 años Y es un empresario emprendedor El número 4 O queda El número 9 ¡Suscríbete!